¿Cómo es la situación del paciente Escada que ingresó al suelo a madrugada con el disparo? Este paciente fue intervenido quirúrgicamente, no bien llegó al hospital, tenía una herida transfixiante tóraco abdominal, o sea, entraba de un lado, atravesaba totalmente su cuerpo, atravesó los dos pulmones, parte del abdomen y sortió con éxito el acto quirúrgico. En este momento está en el shock room del hospital, con pronóstico absolutamente reservado. Los estamos reevaluando permanentemente por el tipo de lesiones que tiene, tanto pulmonares como abdominales, y después de las 14 horas están programados nuevos estudios. Por el momento está estable, pero con un pronóstico absolutamente reservado. ¿Los familiares lo acompañaron cuando vino a la internación? Nosotros no tenemos datos del prehospitalario, nosotros vamos a darle solamente los datos que hacen a la parte médica y al parte médico de lo que estamos haciendo nosotros por el paciente en el hospital. El resto tiene que ver con todos los hechos que ocurrieron antes y este no es el medio para que usted lo pueda recabar. Bruxa, le hago una pregunta con respecto. Los fines de semana hay mucha violencia urbana. ¿Se ha incrementado en el último tiempo? ¿O el hospital de urgencia generalmente, como es el primer hospital donde ingresan este tipo de casos, es algo normal, que es cotidiano, que ustedes lo viven generalmente como siempre los fines de semana? Esto es anormalmente diario. No es que hemos tenido un incremento, ni que la situación haya que tengamos más accidentes de tránsito o menos. Es un hospital que recibe todas las emergencias y todo el trauma, no solo de Córdoba, sino del Gran Córdoba y de otras provincias. Los fines de semana quizás tengamos viernes y sábado, sobre todo, los días de más ingresos al hospital por unas cuestiones circunstanciales y eso es evidente y es crónico. Pero no hay ninguna situación en particular que hable de incremento. Lo que sí es un hospital que nos ha quedado chico, el shock room del hospital se ha convertido en una nueva terapia. Tenemos en este momento el shock room absolutamente lleno y tenemos pacientes que deberían estar en el shock room internados en camas de la guardia, que la hemos adaptado con la complejidad necesaria. Gracias. 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 Gracias.